¡Genial! ¡Es vuelto! ¡Vamos! ¡No lo lograremos sin Pinkie Pie! ¡Rarity! ¡Rainbow Dash! ¡Ponis al rescate! ¡Crystal Empire! ¡Brilla como nunca! ¡Ey! ¡Ese simulador tiene un elemento! ¡Que empiece la persecución! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Solo tienes que deslizar tu dedo para soltarlo! ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Oh no! ¡Bloqueo de insectos! ¡Oh no! ¡Bloqueo de insectos! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Bien es lo que buscas! ¡Buen trabajo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy cuidado! Hay algo escondido ahí Vamos a ver lo que es La princesa Cadence está encantada de recuperar sus reliquias ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy rápido para ti! ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¡Muy bien hecho! Llevemos el trozo a casa Traemos a casa los elementos Lento pero seguro No hay tiempo que perder Todavía quedan más ¡Consigamos ese trozo de vitral! Applejack insiste con venir a esta misión ¡Twilight Sparkle! ¡Fluttershy! ¡Que empiece la persecución! ¡Ponyville! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Ey! ¡Ese simulador tiene un elemento! ¡Que empiece la persecución! ¡Ya casi está! ¡Oh no! Más de uno sabe cómo ayudar Más de uno sabe cómo ayudar Debe haber alguna manera De derribar esa puerta ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! Apartemos esto del camino ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¡Muy cuidado! ¡Es la hora de la elección de Pod! ¡Ábrese capullo! ¡Hay algo atrapado dentro! ¡Con un par de patadas más vas bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de Ponys! ¡Cuidado, simuladores! ¡Lo lograste! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un Pon! ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Genial! ¡Ya casi está! ¡No tan rápido! ¡Yujú! ¡Nos la llevamos y lo dejamos donde pertenece! ¡Otra pieza recuperada! ¡Buen trabajo, Ponys! Pero todavía quedan más por encontrar ¡Volvamos al caso! ¡Un elemento de la armonía! ¡Vamos a buscarlo! ¡Necesitamos llevarnos a Rarity a esta misión! ¡Apul Jack! ¡Apul Jack! ¡Rainbow Dash! ¡Que empiece la persecución! ¡En lugar de cabalgar a lo largo de Manhattan! ¿Podrías tomar un taxi? ¡Ey! ¡Ese simulador tiene un elemento! ¡Que empiece la persecución! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Scop! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Woohoo! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Alerta de simuladores! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Puedes hacer que esté como antes! ¡Sé que puedes! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Lo estás alcanzando! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Pasa el dedo para lanzar una manzana! ¡No te olvides de apuntar bien! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué? ¡Baja el puente! ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Te atrapé! ¡Una carrera increíble! ¡Lo logramos! ¡Hora de ir a casa! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Qué hay que hacer ahora en la misión? ¡Un elemento de la armonía! ¡Vamos a buscarlo! Twilight Sparkle ¡Es necesaria para esta misión! ¡Fillify! ¡Fluttershy! ¡Que empiece la persecución! ¿Simuladores en Canterlot? ¡No por mucho tiempo! ¡Ey! ¡Ese simulador tiene un elemento! ¡Que empiece la persecución! ¡Lo estás alcanzando! ¡No! ¡Muy cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! ¡Alerta de simuladores! ¡Genial! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Puede ser una trampa! ¡Es un trabajo de Pinkie Pie! ¡Genial! ¡Sos vamos! ¡Sí! ¡Min! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Eso es una palanca! ¡Dale un toque! ¡Sí! ¡Lo estás alcanzando! ¡La orque! Debe haber alguna manera de derribar esa puerta ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¡Muy rápido para ti! ¡Fabuloso! ¡Llevémoslo a Ponyville, donde le corresponde! ¡Es la primera mitad del elemento de la magia! ¡Buen trabajo! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! Para esta misión necesitaremos las habilidades de Rainbow Dash ¡Applejack! ¡Rarity! ¡Pony's al rescate! ¡Alto en el cielo de Clawsdale! ¡No miras hacia abajo! ¡Ey! ¡Ese simulador tiene un elemento! ¡Que empiece la persecución! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué! ¡Puedes hacer que esté como antes! ¡Sé que puedes! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¡Muy cuidado! ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando esté sobre él! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Con un par de patadas más lo lograste! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Buen trabajo! ¡Ya casi está! ¡Muy rápido para ti! ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¡Muy bien hecho! ¡Llevemos el trozo a casa! ¡Victoria! ¡Pero todavía queda mucho por hacer! ¡Vamos allá de nuevo! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Necesitarás tres ponis para que te ayuden! ¡Twilight Sparkle! ¡Rainbow Dash! ¡Apple Jack! ¡Que empiece la persecución! ¡Everfree es capaz de ponerte las crines de punta! ¡Que todos los ponis se mantengan juntos! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Prepárate para la persecución simulador! ¡Lo estás alcanzando! ¡Vamos allá! ¡Oh no! ¡Vamos a resolver este acertijo enseguida! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la elección! ¡Apartemos esto del camino! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¡Ya oque! ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando esté sobre él! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¡Cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda se pone a salir! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Pasa el dedo para lanzar una manzana! ¡No te olvides! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escucho! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¡No tan rápido! ¡Pabuloso! ¡Llevémoslo a Ponyville! ¡Donde le corresponde! ¡Pieza a pieza! ¡Las encontraremos todas! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Esta es una tarea para cuatro ponis! ¡Applejack! ¡Fluttershy! ¡Rarity! ¡Saintify! ¡Pony's al rescate! ¡Ponyville! ¡Hogar dulce hogar! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Comienza la persecución! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Fluttershy! ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Genial! ¡Ya casi está! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Alerta de simuladores! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡ have a pasar! ¡Ya casi está! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Lo estás alcanzando! ¡ degradation! ¡Cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponis! Debe haber alguna manera de derribar esa puerta. ¡Buen trabajo! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! Puedes hacer que esté como antes. ¡Sé que puedes! ¡Lo lograste! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda se pone a salir! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! El radar de Pinky está zumbando. Algo no está bien. ¡Genial! ¡Lo estás alcanzando! ¡Te atrapé! ¡Una carrera increíble! ¡Lo logramos! ¡Hora de ir a casa! ¡Otra pieza restaurada! ¡Buen trabajo, ponis! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Esta es una tarea para cuatro ponis! ¡Rarity! ¡Rainbow Dash! ¡Apple Jack! ¡Twilight Sparkle! ¡Ponis al rescate! ¡Ponis al rescate! ¡Y atracciones espectaculares! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Así que robándonos el vitral! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Rainbow! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda ese poni a salir! ¡Vamos a seguir! ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Sigue! ¡Ya casi estamos! ¡Con un par de patadas! ¡Genial! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy cuidado! ¡Vamos a resolver este acertijo enseguida! ¡Lo perdemos! ¡Sí! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡Apartemos esto del camino! ¡Buen trabajo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡Puedes hacer que esté como antes! ¡Sé que puedes! ¡Genial! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda se pone a salir! ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la elección! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Bien pensado! ¡Lo estás alcanzando! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Pieza a pieza, las encontraremos todas! ¡Consigamos ese trozo de vitral!